La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, aprende a vivir una vida plena y a vivir feliz. Comparte el enlace o búscanos en las redes sociales como arroba DR César Lozano. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí en el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿Tener una vida perfecta es posible? No, tú sabes bien que no. Pero sí una vida plena. De eso voy a hablar. Además, ¿cómo enamora una mujer inteligente a otra persona? Te vas a sorprender por el placer de vivir a través de esta estación. Qué gusto me da saludarte por el placer de vivir internacional. Soy tu amigo César Lozano, pidiéndote que por favor me permitas acompañarte unos cuantos minutos. Garantía, y si no la cumple, al final me lo dices. De que al escuchar este programa vas a decir, valió la pena escucharlo de principio a fin. Segunda garantía, que te vas a divertir. Y tercera, te voy a decir cómo enamorar, cómo enamora a una persona, una mujer inteligente. Fíjate lo que dije. Porque hay mujeres que pueden enamorar a alguien, pero alguien que es inteligente y que quiere una relación a largo plazo. ¿Qué técnicas utiliza? Y por si fuera poco, me llegó a mis manos un artículo que hice, cómo llevar una vida perfecta. Yo siempre digo que la perfecciona nada más Dios. Pero conforme leía el artículo, me di cuenta que probablemente no sea mi vida perfecta. Pero si agrego estos hábitos, puedo decir que llevo una vida muy estable. Y ya lo que venga, podré sobrellevarlo de manera diferente. Te lo voy a compartir la conclusión de este artículo que me encantó y que espero que por favor lo apliques en tu vida. De esto y más, hoy en El Placer de Vivir, te prometo un programa ameno, constructivo, divertido, interesante, desde principio a fin. No prometo la nota del día de Joel Garza si va a estar igual de amena, divertida, entretenida, pero bueno, entretenida sí. Entretenida siempre. A ver, ¿de qué nos vas a hablar? Pues lo que pasa es que quiero compartirles esta nota que se ha hecho viral a través de las diferentes plataformas digitales, pero sobre todo para estar al pendiente de tus hijos, de lo que hacen, porque a veces admiran mucho a personajes, tanto de películas, caricaturas, que quieren parecerse a esos personajes. Entonces les voy a compartir lo que hizo un niño por quererse parecer a Spider-Man. Se van a sorprender. Yo me quiero parecer a Spider-Man, al hombre araña. Es interesante. Se van a sorprender. ¿Qué habrá hecho? Si se quedase entera. ¿Treparse a la pared? No, pues casi, casi. Oye, pues mira, yo andaba allá en Los Ángeles. Ya sabes qué parque temático está allá. Ya sabes cuál es. Sí, hay que ir. En Anaheim. Bueno, pues sale un show de un pelado, de un Spider-Man. No. Sale, baja por la pared, al revés, con su cable, el hombre araña. Y de repente se desaparece un rato y luego, pum, lo catapultan de un lado a otro. Pero impresionante. Yo, guau. Y cae del otro lado. Qué bueno estuvo este efecto. Y que me meto al canal, a un YouTube. ¿Cómo se hace? No, sale uno donde se estrella contra la pared. Dije, que en ese parque temático hagan eso. Es peligrosísimo. ¿Cuánto la demanda? ¿Cuánto? El público traumado. Era un muñeco, hombre. Sí, yo creo bien. Ay, doctor. O sea, primero sale el real, el disfrazado, ¿verdad? Con el traje del Spider. Sí, sí, sí. No, ahí búscalo en YouTube. Spider-Man choca. O sea, parece la realidad. Pues sí, pero se vio tan real. Porque dio una vuelta en el aire. O sea, está organizado, está tan bien hecha la atracción. La magia. Pues sí, pero se quitó la magia el día que pegó contra la... La gente, ¿cómo? ¿Qué le pasó al señor? Ya salió alguien a decir, no, ese es un muñeco que lanzamos para... Pues a este niño se le quitó la magia. Ahorita le voy a decir por qué. ¿Qué habrá hecho? Pobre niño. Ay, Dios. Si no me dices, no duermo, juega. No, hombre, yo sé que no va a dormir. Bueno, me lo platicas el día de hoy. Iniciamos. Ah, también viene Loreta Valle el día de hoy con un tema interesante. Emoción y sentimiento. ¿Cómo se gestionan las dos? ¿Son lo mismo o no es lo mismo? ¿Cómo enamora a una mujer inteligente a una persona? Dije a una persona porque ahorita hay que respetar la ideología de género, ¿verdad? Persona. No, 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 un ser humano. ¿Cómo enamora a una mujer inteligente? Fíjate, bájale la música porque esto es muy fuerte, joder, lo que te voy a decir. Es decir, la inmediatez tiene paciencia para no contestar tan rápido. Tiene paciencia por si acaso quedaron de comunicarse y no da el primer paso, se espera. Que le ha costado otras relaciones, sí, pero a los hombres nos encanta batallar, pero no nos gusta decirlo. O sea, lo que se da fácil, fácil se deshecha. Dos, la comunicación. En la primera plática, la mujer comunica no todo. Comunica lo agradable, lo bonito, lo bien y cuando viene un tema álgido, da su punto de vista, pero termina con algo positivo. Fíjate lo interesante. Tres, esto lo agrego yo de mi cosecha. No abre todas las cartas en la primera cita diciendo lo mal que la trataron, lo mal que la valoraron, lo poco que su mamá la quiso, su papá los abandonó. No, porque entonces el hombre recibió un mensaje con que mira, esta pobre se conforma con cualquier migaja. O sea, calladita se ve más bonita. Pues no abres, a lo mejor sí viviste eso, pero hay formas de platicarlo. Cuatro, guarda un poquito sus sentimientos. No estés diciendo sin ti, no soy nada. Te extrañé demasiado. No empieces con toda la artillería pesada, Rosa, no seas naca. Pero ahí estás sin ti. No, 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 señores. Contigo estoy muy contenta y también estoy muy contenta en mi casa. Ay, soy muy feliz trabajando y con mis amigas. No, hombre, me encanta. ¿Vete a cine sola? Me encanta también eso. Ay, ¿quién me lleva? Ay, podrías venir por mí. O mejor no voy. Claro que a los hombres nos gusta sentirnos necesarios. Dos, no dije indispensables, pero sí necesarios. Cinco, cuida tu imagen, Marta. Cuídala. A ver, la depilación, mamita. De repente anda peluda. O sea, mi reina, depiladita el bigotito arregladita acá. Ya, te gusta andar así, así soy. Ah, bueno. Disminuye un poquito ahí tu panorama de posibilidades que hay. Pero la más importante para mí es que sabes confiar en ti. Una mujer que se siente confiada, que camina confiada, es más, no te la voy a complicar, que actúas como mujer confiada, no en él, sino en ti, que tienes confianza en ti, se te nota y eso enamora. Mira, así enamora una mujer inteligente a quien quiera. Pues sí. Pero yo dije que cuidaras también tu imagen. Pues eso es importantísimo. Que huelas rico. Siempre. Aunque sea jabón, maja, pero que huelas. Cremita. A cremita. Que sea. Qué rico, qué bonito. Pero no te eches todo el bote porque de repente demuestras como que mira, se echó tanto como que para. A ver, no te eches ni mucho, ni poquito. Ahora, ¿qué opinas de las uñas muy largas, Joel? Este es un comentario adicional. Antes de que me hables del hombre araña. Ay, pues es que yo soy de las personas que les gustan las uñas cortitas. Para una mujer que llegue contigo con unas pezuñotas. Me le quedo viendo a las uñas. Y ahí mi mente vuela. Y no podemos dejar de ver las uñas. Mi mente vuela. ¿Y te imaginas las uñas? ¿Cómo cocina? ¿Trae masa ahí? ¿O cómo va al baño? ¿A qué? ¿Cómo talla? ¿Cómo se limpia? Ay, no sé, muchas cosas. ¿Cómo se limpia qué? Pues sí, o sea, su rostro se va a arañar. ¿Y te puede arañar a ti otra? Imagínate las uñas. Bueno, a lo mejor tienen su práctica. Oye, no, no, juega. Es que es peligroso. Pero hay gente que trae las pezuñonas y le gusta lucirlas. Muy respetable. Tampoco voy a echarle tierra a usted. Mujeres que nos manden sus uñas bonitas. Las que quieran. Mándenos por WhatsApp. Oye, pero un tamaño normal. Y los hombres también tenemos uñas cortaditas. Sí, limpias. Vamos con el hombre araña. Mami cute. ¿Quién viene a platicar? Pues sí, les quiero compartir acerca de este niño que es muy fanático de la película. O de este personaje que es el hombre araña. Y él se hizo viral a través de las diferentes redes sociales. Me gusta esa canción que me encanta. Me gusta esa canción, doctor. Sí, me encanta. Síguele. Pues este niño se hizo viral. Esto en Bolivia, doctor. Porque imagínese, él se encontró una viuda negra. Y dijo, vamos a agarrar la viuda negra que me pique porque yo quiero tener los superpoderes de Spider-Man. Desde el hombre araña. ¿Qué edad tiene ese niño? Este niño se desconoce de la edad. Bueno, ocho años de edad, sí. Tiene ocho años de edad. Ya está grandecito, la verdad. O sea, ya sabe que la araña pica y que el alacrán también pica. Y que el hombre araña es una película. Pues se supone que... Ya lo sabe, ya lo sabe. Mejor miren su fantasía. Que cada quien... No, no, no friega. Los ocho no. Pues hay personas que sí. En este caso, este niño pues fue hospitalizado por afortuna. Solamente fue el susto que se llevaron los papás al poderle buscar esa picadura que encontraron en el cuerpo de este niño. Por quererse pasar o por querer hacerse creer que si le picaba una araña iba a convertirse en el hombre araña. El Spider-Man. Paciencia, sagrado corazón de Jesús. El día de hoy te pido por este niño y también por la... No, qué niño tan intrépido, por no decir otra palabra. Inocente. Ahí está la viuda negra, que me pique a ver si... Que me pique. Y el día dijo, ya voy a andar allá colgado en los... Sí, y el susto que se llevaron los padres de familia de este niño. Claro. ¿Te acuerdas cómo el hombre araña siempre encontraba un edificio? Siempre. Se les parecían los edificios. En un ratito. Y si la ventana estaba abierta... Pues él la ponía. Pero él nunca se cayó. Se ponía la araña. Es la ventana abierta, aquí se trepaba la telaraña. O sea, siempre. Una cosa impresionante. Una fuerza. Bueno, niño, te tengo una mala noticia. Es película. Ya. Nos estará oyendo el niñito que le picó la tarántula. Sí, saludos. Escuchamos en Bolivia. Aquí alguien nos manda un mensaje en Bolivia. ¿Habrá alguien de Bolivia? Yo digo que sí. No, yo pido a alguien de Perú, cerquita. Perú o Bolivia. Si hay alguien de Perú o Bolivia, me encantaría escuchar sus mensajes en este instante. Pues que nos manden de Argentina. En Argentina sí nos oyen. Sí, en El Dorado. Me encantaría que me escuchen. El aeropuerto El Dorado está en Perú. Sí, no, El Dorado. Ah, la ciudad de El Dorado. El aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado está en Perú. Sí, es en Perú. Yo porque veo alerta aeropuerto. Por eso me acordé mucho. Gracias. Vamos, una pausa. No te vayas. Esto es por el placer de vivir. ¿Quieres platicar conmigo? Hay un WhatsApp. Me mandas un WhatsApp y quiero platicar contigo en el programa. Más 52 81 28 610 170. Ahorita vengo. No te vayas. Quédate conmigo. Gracias, doctor. Pio, pio, pio. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por estar en sintonía de Por el Placer de Vivir, Elisa. Te saludo con gusto. Qué bueno que estás escuchando el programa, Elisa. Casada, soltera. Hola, mi porcita preciosa que vivía. Qué bonita voz tienes, Elisa. Me encanta. Ay, y que también es un amor. No sabe cómo deseo conocerlo. Ir a sus eventos casi tan maravillosos que me han ayudado en muchas cosas. Espero un día seguir un poquito mejor de salud y poder ir a escuchar, ya conocerlo personalmente y comprar todos los libros que tiene tan hermosos. Gracias, Elisa, querida. No te imaginas cuánto me halaga. Es usted un ángel en mi vida, de veras. Ya me emocionaste, Elisa. Ya me acabas de hacer, me hiciste mi día, mi mes, mi año, con esas palabras tan lindas que me dices. Estás malita, Elisa. Tengo problemas de los intestinos desde hace ya mucho tiempo. Ayer me llevó a mi hija con un internista porque no puedo estar bien. Siempre estoy con dolor de estómago. Como lo que coma. Como muy sano, obviamente. Estoy bajando muchísimo de peso, tengo hipotiroidismo, tengo otro problema que se llama de los huesos. ¿Osteoporosis? Escoliosis. Ah, escoliosis, escoliosis, que es deformación de los huesos. Sí, tengo, este, cuando los huesos se hacen muy débiles. Sí, y porosos. Sí, no fue la palabra. Osteoporosis, que de repente se hacen muy porosos. Osteoporosis, sí. Oiga, Elisa, querida, ya le hicieron su colonoscopía, ya le buscaron que no hubiera ningún tipo de problema ahí en su colon. Ya me hicieron una colonoscopía, llevo cinco años, yo vivo en Guadalajara, en Zapata Angelisco, aquí tiene su casa. Muchas gracias. Con toda su familia ahí. Con todo, también me llevo a Joel, y me llevo a Mario, y me llevo a todos. No, no se crean, no voy a cargar con tan, nomás iría yo, no, Elisa, a ver, y... No, 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 es que yo muero por conocerlos, yo les juro que, digo, cuando, cuando, no es el momento a lo mejor adecuado, pero va a llegar el momento adecuado, y ya sea que esté donde esté, yo voy a investigar donde esté y lo voy a ver, y lo voy a escuchar. Elisa, querida, no se imagina cuánto me halaga que esté ahorita conectada, que me esté escuchando en la radio, mucha gente en Guadalajara me oye, y me hace sentir bendecido, Elisa. Le mando un abrazo muy grande, le prometí que le llamaba, y lo cumplí. Ay, sí, desde cuando quería llamarle, 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 y yo sé que es una persona sumamente muy ocupada, y lo entiendo. Y, este, pero me dio mucho gusto escucharlo, y que se preocupara por, por hablarle. Y le pido a mi Dios que se cure, Elisa, le voy a pedir a Dios, yo le voy a pedir a Dios que se cure, que regrese la salud a usted, que ese problema intestinal pronto, pronto termine, y usted se sienta mejor. La estoy abrazando fuerte a la distancia, Elisa, la abrazo muy fuerte, mi reina, la quiero. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. La quiero mucho, y nos vamos a ver muy pronto, le voy a dar una sorpresa, ya verá. Así me cortó. Ay, me emociona el público. De corazón, gracias por estos mensajes tan lindos, por tanto cariño. A veces me faltan palabras para agradecer todo lo que siento con estas llamadas. A ver, para tener una vida más estable, desintoxícate. La desintoxicación te va a ayudar mucho. ¿Qué harías tú para tener una desintoxicación plena? Desintoxica tu alma, se oye medio raro, pero es esos sentimientos que te destrozan. Esas emociones que tú sabes que te están haciendo garras y no las has hablado. Y sin embargo, sigue sintiendo resentimiento, amargura, pena, enojo. Desintoxica ya eso. Háblalo, exprésalo. Y si tienes un terapeuta mejor, para desintoxicar el alma, yo recomiendo el perdón. Para mí es una estrategia básica. No nada más pedir perdón, sino perdonarme a mí porque también me equivoqué. Eliminar el rencor, el resentimiento, que eso enferma. Se traduce en enfermedad de colon, de páncreas y hasta en cáncer. Y desintoxicar la mente. Esa es la forma más práctica que yo conozco para poder desintoxicar generalmente mi cuerpo. Y si aparte agregas todo lo que es tu organismo, con jugos desintoxicantes, con sueros desintoxicantes. El agua. El agua es un desintoxicante natural. Hay gente que no toma agua. Ah, no, en lugar de tomar, va a comprar dos litros de refresco. ¿Cómo se le ocurre? El kiwi, la fruta, la papaya, la sandía, todo lo que es natural, todo lo que no tiene etiqueta. Lo que no tiene etiqueta, todo eso. Esa que dice contiene y es eso, lo naturalito. Además, reduce tu nivel de estrés, te prometo que va a ayudar. Ahora, ¿cómo le hago? Con la respiración, con la meditación, con el yoga. Hay tantas formas de poder desintoxicar nuestro cuerpo y bajar el estrés. Y lo más importante, enfrenta tus miedos. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando nos vamos al peor escenario, es cuando empezamos a decir, oye, pues sí es cierto, vale la pena seguir pensando en esto, ¿no? Haz lo posible por aplicar estas breves recomendaciones que te acabo de decir y te doy mi palabra que vas a viajar más ligero, más sano y con más paz. Y hay gente que batalla para perdonar, o no. Hemos tenido gente que hemos entrevistado en esta cabina que nos han dicho, yo prefiero primero muerta que perdonar a mi ex marido, así me lo dijeron. ¿O gente que ha padecido algún problema, como cáncer? Por lo mismo, ahí sigue cargando el resentimiento y que se convierte en enfermedad. Lo que no expresas con tu boca y no sacas de tu cuerpo de manera natural, el cuerpo lo convierte en enfermedad. Las emociones del cáncer que lo busquen en el canal de YouTube. Está muy fuerte. Es un tema que dimos aquí en El Placer de Vivir. Cada que te preguntes por qué actué como actué, es probablemente por el cúmulo de emociones que traen aquí, que se convirtió en un sentimiento. No es lo mismo emoción y sentimiento. Eso me lo dijo Loreta Valle, que es mi invitada del día de hoy, autora del libro que es bestseller, que se llama El día que decidí ser libre. Ella vivió abuso emocional durante muchos años por parte de su pareja, narcisista, y ella decidió escribir ese libro para ayudar a otras mujeres y ahora eso se dedica. Ayudar a mujeres a que tomen las riendas de su vida. Mira, no es promotora del divorcio, que quede claro, porque a veces te dicen, gracias a usted me divorcié. No, mira, está casada felizmente, ahí está su anillo. La gente que está viendo el programa a través de YouTube, porque el programa también lo puedes ver. Loreta Valle, dime la diferencia entre emoción y sentimiento, porque a veces decimos, si hubiera controlado mis emociones no hubiera sentido esto. A ver, ¿por ahí va o no es por ahí? A ver, primero vamos a aclarar, una emoción es una reacción química, cerebral y hormonal, ante un estímulo interno, un pensamiento, un recuerdo, algo que yo me imagino, o externo, algo que yo veo o algo que yo escucho. Y se forma una emoción. Sí, pero es como si aprieta un botón y entonces viene la emoción, no la puedo yo controlar, ¿ok? Y las emociones tienen una cuestión adaptativa, evolutiva, o sea, todos tenemos emociones, nos guste o no, todos vamos a tener emociones, los únicos que no tienen emociones son los muertos, así. Entonces, hay emociones básicas y hay emociones sociales. Las emociones básicas, por ejemplo, son el enojo, el miedo, la preocupación, la alegría y la tristeza y el asco. Entonces, cuando se detona ante un estímulo, una emoción, es lo que precede, que son rapidísimas e intensas, es lo que precede a un sentimiento, César. Lo que viene después, cuando ya le he hecho coco, o sea, sí. Cuando le piensas. Exactamente, o sea, el sentimiento es el resultado de un proceso cognitivo con la emoción, o sea, que ya lo pensé. Las emociones son rápidas, son fugaces, no es que yo quiera tenerlas o que yo no las quiera tener. Hay estudios de la Universidad de Cambridge que dicen que máximo te dura una emoción 90 segundos, imagínate, son rapidísimas, son fugaces, ¿no? Te enojaste, vamos a poner el ejemplo del enojo. Sí. Te enojas mucho. Estoy en la fila de la tortilla. Entonces, pasa una señora, se me mete aquí, ¿no? Entonces, me enojo. Y el enojo sirve para algo, sirve para poner límites, para que yo le diga, oiga, señora, no perece. Vaya la fila. Vaya la fila, no se meta, ¿no? Yo estoy aquí desde antes, para eso me sirve el enojo. ¿Ves cómo es una cuestión adaptativa y evolutiva? O sea, no sirven. Y viene del cerebro primitivo. Exactamente, del cerebro reptiliano. Y hay una memoria emocional que está en la amígdala. Bueno, entonces, cuando yo tengo esta emoción, así, y ya le empiezo a echar coco porque voy a tener reacciones físicas. El corazón me va a palpitar, a lo mejor siento así como que me pongo caliente, caliente porque me enojé. Ya que estoy diciendo yo, ah, me estoy enojando, entonces se convierte en un sentimiento porque los sentimientos son más duraderos que las emociones. No son los 90 segundos. No son los 90 segundos. Entonces, por ejemplo, luego la gente dice, ay, es que el amor es una emoción. No, el amor no es una emoción. El amor es un sentimiento porque requiere de un proceso cognitivo. O sea, amar se decide. Yo te decido amar todos los días o decides amar a la persona con la que amaneces todos los días, ¿no? Pero el amor es un sentimiento que hay que diferenciarlo. Y esto es parte de la gestión emocional. Las emociones, en inglés, está muy fácil porque es emotion, energy emotion, que es energía que te pide que la muevas a otro lugar. Entonces, la gestión emocional, así quiero que se la imaginen. Viene la emoción y entonces esa emoción, que es la energía, me pide que la mueva a otro lugar para que no me quede enojada. A ver, ¿qué recomiendas a la gente con la emoción del enojo? Tienes 90 segundos con el enojo para que se convierta en sentimientos y le pones coco, le pones pensamiento. Exactamente. ¿Qué recomiendas? Lo primero que tienes que hacer es ponerle color y forma y nombre a tus emociones. Entonces, ¿de qué color es tu enojo? Rojo. El mío, exacto. ¿De qué forma es tu enojo? Este, un monstruo, una mancha. Ahí está, una mancha roja. ¿De qué temperatura? Ardiendo. ¿En dónde lo sientes? Lo siento en el pecho. Ok. Bueno, ¿cómo se llama? Ay, pum, pum, pum. Lucas, Lucas, Lucas. Ok, ok. Entonces, tú tienes que poner un stop mental para reconocer a Lucas. Y entonces dices, ay, me estoy enojando. En el momento en que ya dijiste, ay, me estoy enojando, ya lo estás gestionando y lo estás moviendo a otro lugar, porque ya te estás dando la oportunidad de no actuar como Carlos Nicola. Ya llegó Lucas. Ya llegó Lucas. Ya llegó Lucas y entonces ya movemos a Lucas del lugar para entonces darle, abrazar a otra emoción y poder gestionar tus emociones para no reaccionar. Porque si reaccionas es en 90 segunditos que vas a reaccionar, bien o mal. Y te puedes meter una broncotota como hay tanta gente que está presa por no haber reaccionado adecuadamente y no haberle puesto nombre a la emoción, no haberle dicho, muévete del lugar, no digas tonterías, bájale tres rayitas. No es momento de pelearte con esta gente que no vale la pena. Así es. Y hay que saber que son naturales y normales. Y 90 segundos. 90 segundos. Ponles y aprende para qué son el enojo para poner límites. Por ejemplo. Ella es Loreta Valle. Síguela en sus redes sociales. Loreta con doble T. Loreta Valle MX. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ahí lo encuentras y te contesta. Gracias por volver al programa. Hola, doctor César. Muy bueno el programa. Le escucho desde Almafuertes Misiones Argentinas. Dios le bendiga. Doctor César Lozano. Le escucho desde acá de El Salvador, de Loburtes, Colón, El Salvador. Doctor César Lozano. Le habla desde Perú, Lima, Perú. Le envío un fuerte abrazo y le quiero agradecer porque todas las mañanas escucho su programa. Así que le mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú, su amiga Fiorella Zapata. Sí, siento muy bonito saber que nos escuchan en Lima, Perú. Mirad, no dijimos al inicio del programa que si había alguien de Lima, Perú. Y se reportaron inmediatamente. Aquí está la Fiorella. Fiorella Zapata desde Lima, Perú. Abrazos, Fiorella. Y El Salvador, Centroamérica, Lulú. Y tú dijiste Argentina. Argentina, Argentina. Pero no fue donde dijiste. Del Dorado. Del Dorado. De Almaforte Misiones Argentina. No, pues quién sabe. ¿Cómo que quién sabe? No tenías nada. Saludos. Sí, saludos. Claro, saludos. Ahí estuvimos. Y el guajolote. El colaborador estrella de este programa, el doctor Walter Rizzo, viene a decirte el humor en pareja. No el humor de oler. No, el buen humor. El humor en pareja. Oye, o uno no huele o el otro le vale. A ver, escucha lo importante que es en la relación de pareja el buen humor. Te vas a sorprender con las declaraciones del doctor Walter Rizzo el día de hoy, aquí en El Placer de Vivir. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de pensar bien y sentirse bien. Con Walter Rizzo. Querido César, ¿qué opinas del humor? ¿Es importante en una relación cualquiera? En la pareja también. El humor. En tanto sea la capacidad de ver las paradojas, de ver las contradicciones, de reírse, de sonreírse. Si, como he dicho otras veces, tienes que explicarle el chiste a tu pareja, pues hay algo que no está funcionando. Además, si se lo tienes que explicar dos veces, es que mira mi amor, es que se cayó, ¿entiendes? Él se cayó, entonces... No, por ahí no va la cosa. Esa sintonía que une el humor que va más allá de las palabras. Que es capaz de ver el lado gracioso o cómico de las cosas. O la ironía misma con tu pareja. Que cuando están viendo algo que les parece especial o extraño, son capaces de reírse juntos. Reírse juntos es una manera de hacer el amor, sin contacto físico. Y el humor permite también la sonrisa. La sonrisa es cordialidad. La sonrisa es cuando te dicen, te entiendo, aquí estoy yo, mira qué lindo lo que estamos haciendo. Las personas que son solemnes, que se toman muy en serio a sí mismas, son una pesadilla. Porque creen que cualquier risa o cualquier humor es una falta de respeto. Bueno, un abrazo grande para todos. Chau. Gracias doctor Walter y gracias a ti porque nos permites todos los días acompañarte en este horario. Gracias a mis amigos en los Estados Unidos, a Univision, Euphoria, Univision. Gracias por transmitir este programa en señal abierta y también a través de la plataforma de Euphoria. A MBS Radio y afiliadas en la República Mexicana, en la República Dominicana y en todo el mundo a través de mi canal de YouTube. Donde puedes no solamente oír el programa, también verlo. Me encanta compartir contigo este programa. Este 20 de septiembre, amigos de Estados Unidos, estoy en Waquigan con la conferencia Cómo tratar con gente difícil, aumentada y recargada. Y al día siguiente una nueva conferencia que empieza, que inicio, que comparto por primera vez, que se llama Ya Súperalo. Te va a encantar para mi gente de Chicago. Es nueva, completamente nueva. Nos vemos en Chicago, en el Copernicus Center. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? Ánimo, hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado, lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, aprende a vivir una vida plena y a vivir feliz. Comparte el enlace o búscanos en las redes sociales como arroba DR César Lozano. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí, en el podcast de Por el Placer de Vivir.